Y ahora los cortes ¿Qué? ¿Cuándo le traes? Ah, ¿yo te voy a decir? No, vos tenes que mostrarle a él lo que vos queres que él haga con la batería Que te siga ahí Mirá, ¿quieres que haga esto? A ver, a ver un par de cortes Eso corte Eso está bueno, porque le queda como más fino ¿Eso? Dale, dale Si, parecido Dale, a ver Dale, uno, dos, tres, más Ah, ¿tú vas? Pueblo, dale 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 Ahora 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 Mamias y canto ¿Cómo te mareas? O cualquier cosa Mi marido, si canto Dale A O Dale Dale Hago esa o ahí está Hago esa pero No, para Si no le puede tocar la guitarra No, para